El recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica ofrece a partir de este mes una nueva opción para aquellas personas mayores de 18 años de edad que deseen concluir sus estudios de secundaria a través del proyecto de educación abierta. Con este programa de estudios podrán cursar desde séptimo año hasta llegar al bachillerato y quienes tengan aprobado el noveno año pueden cursar solo cuarto y quinto año. Recibirán seis materias en el primer semestre y otras tres materias en el segundo semestre para aprobar un nivel por año. Algunas ventajas que tendrán es que podrán participar en giras de campo y solicitar tutorías adicionales con estudiantes avanzados de la Universidad de Costa Rica. Esta opción educativa que se ofrece por primera vez en el recinto de Golfito cuenta con el respaldo de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública, los cuales desde hace tres años se aliaron mediante un convenio para ofrecer una alternativa a aquellas personas que por diversos motivos han desertado del colegio. Para evitar la deserción y garantizar el mejor desempeño del estudiante, este proyecto aplicará los métodos desarrollados por la Universidad de Costa Rica en programas de educación abierta, que se imparte desde el 2006 en San José. Dicho programa es considerado como exitoso, ya que el 80% o más de los estudiantes logran concluir el bachillerato, según detalló la coordinadora del proyecto en el recinto de Golfito, la licenciada Heidi Ábalos. Los beneficiados serán principalmente jóvenes de diferentes distritos de Golfito, también personas adultas entre los 40 y 50 años y habitantes de comunidades indígenas y de la localidad de Puerto Jiménez, quienes harán un gran esfuerzo por trasladarse hasta Golfito para ir a clases. Las personas interesadas en matricularse tienen tiempo para hacerlo hasta este miércoles 14 de marzo. Para ello deben presentarse en el recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica, con un documento de identidad y copia del último título obtenido. La matrícula es totalmente gratuita. Los interesados solo deben cancelar 7.500 colones por la póliza estudiantil y el costo de los libros.